De noche combaten las llamas en el corazón de la Amazonía y de día se visten de corto con uniformes de reconocidos equipos europeos. Son los indígenas de la aldea de Marmelos que ven en el fútbol un balón de oxígeno en medio de los incendios que azotan la región. Ubicada en el estado de Amazonas, en Brasil, esta aldea ha parado los relojes para asistir desde las 8 de la mañana y hasta el final de la tarde a un torneo entre los equipos masculinos y femeninos de las diferentes comunidades de esta reserva indígena de los teñarín. Llevan la vestimenta del Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Manchester City o Schalke 04 que venden comerciantes de una ciudad próxima. Es la Champions League de la Amazonía en donde las porterías están hechas con tres finos palos de madera que parecen venirse abajo en cualquier momento. El césped con calvas, banquillos con el techo revestido con hojas de palma seca y palafitos en los alrededores también son protagonistas. El fútbol es su particular terapia, su vía de escape en esa reserva situada al sur del Amazonas y que estas últimas semanas se ha visto amenazada por los incendios que se expanden por diferentes puntos de la selva amazónica. En el improvisado campo de Marmelos solo existe la preocupación de quién será el campeón, que se llevará un premio de unos 500 dólares en la categoría masculina y 125 en la femenina. La tensión de las tandas de penaltis y la ilusión de llevarse el título hacen olvidar por unas horas la intensa lucha contra los incendios en la Amazonía.